Hola que tal a todos, hoy les traigo como es un bulldog ingles de un día de nacido y pues vamos con la serie, si quieren ver como es recién nacido pues vayan a mi video, vamos a estar día a día como es el desarrollo de estos pequeñitos que ha pasado con esta chiquita, nada más ha subido de peso y ya es más hábil para mamar, los primeros días es un desmadre, no maman, son una destrucción para que puedan agarrar la teta y mamar pero después, un día después, ya es más hábil, ya la encuentran rápidamente y que más les puedo enseñar de su crecimiento ah, el video pasado no les enseñé su ombliguito, así es su ombliguito el ombliguito está seco, está limpio si el ombliguito de sus perritos aún sangra, le pueden hacer un nudito con un cordón umbilical, lo venden en casi cualquier farmacia o un pequeño hilo desinfectado, ¿sale? y técnicamente nada más es un poco más hábil para mamar se la pasan durmiendo todo el tiempo, a esta edad solamente relájate, no me la más a esta edad solo comen y duermen, ¿sale? ellos necesitan una fuente de calor necesitan un lugar suavecito para dormir, ¿sale? ellos solo duermen y maman de hecho, si le acercas cualquier cosa calientita la va a querer mamar entonces, no hacen otra cosa y se mueven como orugas, ¿sale? se arrastran como gusanitos no se paran ni nada su método de locomoción es el gusanitoforme solo gusanean con sus manitas y así se van desplazando, ¿sale? solo se desplazan a fuentes de calor entonces, ellos oyen muy poco porque sus ojitos están cerrados y sus ojitos, no hay que abrírselos ni nada entonces, si tienen alguna duda o pregunta estaré subiendo videos sobre sus cuidados este es un bulldog inglés de un día de nacido si pueden ver, su carita ya tiene esa roga nasal bueno, hasta la próxima